Bueno, hola amigos, este es un video para mostrarles otro unboxing de Natura Estoy cansado jefe Estoy cansado Otro unboxing de Natura Hola Así que bueno, vamos a abrir la caja Bueno, se ve que la caja venía medio aplazada porque Se ve que la tenían en el depósito y no sé que le habrán puesto encima Pero por lo que se ve no se rompió tanto como para que las cosas se rompan O bueno, eso supongo Bueno Uy, no, rompí la caja Bueno ¿Qué tenemos por acá? Dios mío, que desobio Bueno, por acá Luego medio doblado esto ¿Qué pasó acá? Luego este body splash Ah, no, es un desodorante femenino corporal Pero está hecho bolsa esto Esto llegó Medio rato, amigos Por acá también tenemos esto que es el matizador Fluido matizador Claro, esta cosa Pero no sé por qué viene así medio descolorado Ah, es por el fil que tiene encima Porque viene cegado Por eso viene medio azulado También acá llegó esta crema de manos Que es... Deliciosísima De todo día También por acá Ah Llegó esta pulpa... Pulpa ¿Para manos? Para manos y pies Parece que hay algunas que son para manos y pies Así que hay que... Esta es para manos También llegó otro desodorante corporal de humor También por acá llegó este... Llegó este perfume de Crisca Crisca clásico creo que es También por acá llegó un desodorante corporal de kayak También por acá llegó otro desodorante corporal de kayak También por acá llegó otro desodorante corporal de kayak Y otro desodorante corporal de kayak Y otro desodorante corporal de kayak Acá llegó esta pulpa para manos de maracuya Y también llegó este jaboncito de maracuya Un producto ideal para regalar Está muy bueno También por acá llegó este herba dulce en crema Y llegaron estos... Estos de saliente roll on Para axilas Y por acá llegaron estas muestras de este humor Bueno, acá también llegó una muestra de esto otro Y también llegó muestra de crema de cara También llegó más muestras de crema de cara y esas cosas, ¿vieron? Y también por acá llegó... Una muestra también Casi seguramente Y eso sería todo, amigos Estoy muy decepcionada por el punto Pity Bueno, amigos, antes de seguir Quiero dar mi opinión del punto Pity La verdad es que una lástima que las cosas lleguen así O sea, ¿qué le hicieron a la caja? Le agarraron a patadas O sea, mire cómo está la caja de este humor ¿O lo apretaron? Para mí que lo han apretado ¿Cómo puedo vender esto? O sea, explíquenme Bueno, pero ya sé lo que voy a hacer con esto para poder venderlo Pero así con la caja no se va a poder vender Pero bueno, ahí ya veremos qué invento hacemos Así que qué onda a punto Pity Que cuiden más las cajas, miren cómo está de doblada Terrible O sea, pensábamos que la caja nomás era lo doblada Pero bien Claro Se ve que capaz que esto estaba ahí En... Arriba Y cuando lo aplastaron Claro Fue lo primero que se dobló Pero bueno Por lo demás está todo Claro Menos mal que el resto de cosas se le gozan Así no sería un dolor corporal La plata Así que ahora vamos al momento satisfactorio Así que ahora Denle muchos likes amigos Por favor Estoy cansado Estamos en Tik Tok Estamos en Instagram Estamos en Youtube Estamos en Alfeo Estamos en todos lados Por favor Suscribanse Cualquier interacción que hagan O sea, comentar Compartir O darle like Simplemente Ayuda Nos ayuda Gracias Por mirar el video Nos vemos Bye